Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, quedó integrada la Comisión Legislativa Bicameral que dará seguimiento a la correcta aplicación de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios que se publicó el pasado miércoles. Durante la sesión de este viernes de la 73 legislatura, se nombró como uno de sus integrantes al diputado federal por el Estado de Michoacán, Fidel Calderón Torreblanca. En ese sentido, el legislador informó que la ley recientemente aprobada tiene como propósito establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera para un manejo sostenible de las finanzas públicas. Conforme a lo establecido en el Decreto de Creación, la Comisión Bicameral está conformada por ocho integrantes, cuatro de ellos diputados federales y cuatro senadores de la República. El también secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados precisó que el artículo 38 de la referida ley contempla la existencia de una comisión bicameral que tendrá la facultad de analizar la estrategia de ajustes para fortalecer las finanzas públicas cuando alguna entidad o municipio presente niveles elevados de endeudamiento. Por otro lado, Calderón Torreblanca dio a conocer que la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional en materia de derechos humanos, la cual permite dotar a los organismos estatales de mayor autonomía. El legislador puntualizó que dicha reforma resulta fundamental en estos momentos en los que algunos ejecutivos estatales tratan a las comisiones como si fuera una dependencia a su cargo. Con la reforma, explicó, las constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio de los organismos de protección de los derechos humanos. Para la designación de sus titulares, los congresos locales abrirán una convocatoria pública y los elegirán por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Al dotarles de autonomía de gestión, se reduce la posible injerencia, tentación o control político de los gobernadores, resaltó. Cabe destacar que de acuerdo al proceso aprobado, los congresos emitirán una convocatoria pública y la designación se hará a través de un mecanismo transparente en términos de ley. Una vez aprobada por el Senado, las legislaturas de los estados tendrán un plazo de un año contado a partir de su entrada en vigor para armonizar su legislación conforme a lo establecido en el presente decreto. Finalizó.